¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Mi nombre es Rodo y hoy tenemos un nuevo video de dibujo. Bueno, hoy como vieron en el título vamos a estar dibujando a Capitán Tsubasa. No sé cómo lo conocen ustedes, Supercampeones, Capitán Tsubasa, Oliver y Benji. Hay un montón de traducciones porque se publicó en un montón de países, pero esto es un manga y un anime de fútbol. El motivo de este video es porque se estrenó este 28 de... Este 28 de agosto se estrenó el juego Capitán Tsubasa Rise of New Challenge. Era Rise of New Champion. Es un nuevo juego esperado por un montón de gente en el cual adaptan toda la dinámica de lo que eran los juegos de antes, con lo que son las dinámicas de los juegos de fútbol de ahora. Hicieron una fusión y este es su hijo. ¿De qué trata Capitán Tsubasa? Bueno, Tsubasa es un nombre. Capitán, ya saben lo que significan. Lo que tenemos en una serie de fútbol es que se narra las aventuras de Tsubasa Osora, o más conocido como Oliver Atom, el cual entra en el mundo del fútbol alrededor de los 12-13 años y nos cuenta toda, toda su vida. Empezando en el colegio, llegando a la selección y terminando jugando en el Barcelona. Sí, en el Barcelona. Su dibujante, Yoichi Takashi, empezó a publicar su manga en 1981 y el día de hoy sigue publicándose. O sea, zarpada la historia de Tsubasa. Súper recomendable para la gente que nunca leyó nada, nunca vio nada de fútbol. Mírense los supercampeones Capitán Tsubasa o como lo conozcan, porque es súper recomendable. Con una intro súper corta, hoy el dibujo va a ser de esto. Así que, por favor, acompáñenme. Bueno, empezamos haciendo el dibujo como siempre el esqueleto. Trazamos líneas rápidos. Cuando a veces digo el esqueleto, la palabra real sería boceto. Esto primero es un boceto. Las líneas son rápidas, sencillas, sin apoyar mucho el lápiz. Y la segunda pasada del lápiz, sí hay donde definimos los trazos. Fíjense que en un segundito ya les mostré cómo hacer rápidamente el dibujo de Oliver. Lo segundo que hacemos es agarrar nuestra lápiz de tinta y entintar nuestro dibujo. Siempre les aclaro, entinten sus dibujos. El negro les va a dar el poder necesario a todo. A todo. Hacemos los detalles, marcamos las líneas. Con nuestra goma borramos nuestro lápiz. No nos tiene que quedar ningún rastro de él. Tengan cuidado que la hoja no se le rompe, no se le doble. Así que manténgala bien presionada contra la mesa para borrar bien todo. Lo segundo que vamos a hacer es darle un poco de color. Vamos a usar las mismas fibras que usamos en el video anterior. Que si no lo vieron les voy a dejar la tarjetita arriba para que lo puedan ver. Son unas fibras Travis muy recomendables. Las próximas me parece que voy a comprar un trazo un poco más grande, un poco más grueso. Porque me sea un poco más fácil pintar. Porque la verdad es que con trazo fino, estos dibujos grandes, como pueden ver, me cuesta un poco. El trazo no es el que yo quiero que quede. Pero bueno, es trazo fino, es la única que tengo. Perdón, estamos en cuarentena, no puedo ir a comprar. Ya lo van a tener, ya lo van a tener. Pero bueno, rápidamente pintamos lo que es la camiseta de Japón, azul. Y con los colores rojo y amarillo, los que son los escudos y la cinta de Capitán. Después con la fibra negro pintamos el pelo. Subasa y todos los japoneses tienen el pelo negro. Así que de eso no se preocupen. Y por último firmamos nuestro dibujo. No se olviden de firmar sus dibujos. Y así fue como terminó nuestro Tsugasa. Sí, pareciera como que mucha sombra, se quemó un poquito el sol. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y así terminamos este hermoso dibujo de Capitán Tsugasa. Bueno gente, muchas gracias por ver el video. Si llegaron hasta acá los invito a suscribirse a este canal de dibujo que es hermoso. Ahí abajo le hacen scroll a la pantalla y tienen el cosito rojo que dice suscribite, le das click y ya está. Y como siempre los dibujos se van a estar subiendo a mi Instagram que es Rodo Dibuja, igual que este canal. Así que podés ir en este momento a seguirme, a hacerme una consulta, lo que quieras. Lo que tenía ganas de hacer, porque lo vi en otro canal, lo vi en el canal de Andy. Un saludo para Andy, ha sido unos dibujos geniales. Tenía ganas de que si vos sos un dibujante, generás contenido sobre dibujo o algo similar. Tiene que te ayude de ganar una promoción. Te invito a que me mandes un mensaje en mi Instagram pidiéndome que lo haga. Si me mandas una captura de que estás suscriptor a tu canal y una captura de tu canal o del canal que quieras que recomiende. Yo voy a entrar, lo voy a ver y voy a dar mi opinión. Así que para el próximo video, si tienen ganas, me buscan por Instagram. Como les dije, Rodo Dibuja. Me mandan un mensajito y se arregla. El video termina hasta acá. Les dejo un video acá y un video acá de lo que tengo en el canal para que miren y se entretengan y se queden y toda la bola. Y yo me despido. Nos vemos gente. Chau. Chau.